Logic Pro se ha actualizado a la versión 10.5 con bastantes novedades, así que vamos a echarle un vistazo. Muy buenas, yo soy Dani y hoy vamos a ver qué novedades tenemos aquí en Logic Pro. Pero antes de empezar, hoy grabo.com, servicios de locución, música y sonido. Si necesitas una locución, música original, que te ayude con la producción musical o diseño de sonido para tu proyecto, contacta conmigo a través del formulario de contacto. Además, estoy dando clases particulares para ayudarte con el software y el hardware para montar tu equipo y tu home studio. Vale, pues lo primero que vemos cuando abrimos la nueva versión de Logic Pro es que para crear un nuevo proyecto podemos crear uno vacío o crearlo con los Live Loops, que es una de las novedades que nos trae. Un formato de rejilla tipo Ableton Live, que luego veremos. Tenemos estas rejillas, tenemos plantillas de rejillas para empezar y tenemos una cosa que te recomiendo echarle un vistazo, que son los tutoriales para aprender cómo funcionan estos Live Loops, el Quick Sampler y el Step Sequencer, ¿vale? Tres de las novedades más importantes. Además viene este proyecto de Billy Ellis al cual le puedes echar un vistazo, siempre está bien ver qué es lo que hacen otros para aprender. Vamos a abrir una de estas plantillas para que veas en qué consisten los Live Loops. Como ves, ahora tenemos dos tipos de vistas, ¿vale? De normal lo que veíamos al empezar con Logic era esta vista donde tenemos las pistas a la izquierda y ahora si te fijas aquí arriba tenemos dos botones. Este de aquí, que es el que nos abre los Live Loops y nos divide la pantalla si tenemos los dos pulsados y tenemos a la derecha la vista normal de siempre donde componíamos y ahora a la izquierda nos encontramos con esta rejilla donde podemos plasmar loops de ideas musicales, ¿vale? Podemos alternar entre estas vistas pulsando Alt y V. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues si nunca has utilizado Ableton Live o no lo conoces, es un calco de este programa y esto lo que permite es, en vez de trabajar en una línea de tiempo, permite trabajar, digamos, con loops para plasmar aquí nuestras ideas y luego llevarlas a la vista de Arrangement, ¿vale? A la vista lineal y montar nuestra canción. O al revés, componer en la vista de Arrangement, componer en esta vista y llevar todos nuestros clips a esta otra vista de Live para probar diferentes combinaciones. Básicamente esto se divide en escenas que se pueden disparar. Disparar los clips por separado, es decir, podríamos no disparar estas escenas enteras sino disparar esto por aquí. Y siempre va sincronizado al tempo. Si te fijas, aquí arriba nos está diciendo cuándo empieza y acaba ese compás. Evidentemente, si tienes un iPad, estás de enhorabuena porque estos clips se pueden disparar directamente desde el iPad de forma multitáctil, con lo cual súper cómodo. La siguiente de las novedades es el sampler, que sustituye al antiguo EX-S24 y ahora han renovado el interfaz con algo visualmente más moderno y tiene funciones, la verdad, que muy chulas. Por ejemplo, yo aquí tengo unas guitarras que grabé el otro día y podemos directamente arrastrarlas aquí y decirles que nos las coloque, que nos las optimice. Por ejemplo, vamos a decirle aquí, zona por archivo. Nos lo importa. Y ahora tenemos nuestra guitarra mapeada en el teclado. Y vamos a escucharlo. Ahora yo esta grabación de esta guitarra que hice el otro día la puedo disparar con el teclado y trabajar en MIDI con sonidos reales. El tema del sampleo tiene muchísima tela. De hecho, las librerías de sonidos para disparar baterías, sonidos orquestales, cualquier tipo de sonido real que trabajamos con el teclado en MIDI, es un sample. Digamos que es un audio real que está disparado por una información MIDI que le damos. Daría para muchísimos vídeos. Así que no me voy a detener mucho. Y vamos a pasar a la siguiente de las novedades, que es el quick sampler. Si creamos una nueva pista de MIDI y venimos aquí, por ejemplo, a los instrumentos, vemos que tenemos este otro nuevo instrumento que es el quick sampler. Y aquí vamos a ver, porque básicamente esto es lo mismo que el sampler, pero en reducido. Y ahora lo que podemos hacer aquí es, podríamos arrastrar de nuevo nuestra guitarra, por ejemplo. Y aquí tendríamos nuestra guitarra. Podríamos hacer slices para que cada uno de los golpes de esta guitarra nos los asigne a una nota del teclado. De hecho, aquí podemos hacer play, bajar la sensibilidad para que no haga tantas divisiones y disparar. Aquí podríamos grabar también. Input, seleccionamos nuestra entrada de micro. Y podríamos hacer virguerías. Podríamos hacer un loop con esto. Ponerle un filtro. Y una reverb. La siguiente de las novedades es el drum machine designer. Si venimos aquí a instrumentos, drum machine designer. No sé si alguna vez has trabajado con el battery de Native Instruments. Esto es algo muy similar. Aquí podemos, ya lo teníamos en la versión anterior, pero esta es algo mejorada. Aquí si vamos a empty kits, vemos que tenemos varios... Bueno, cuando cargamos en la biblioteca el kit, aquí tenemos diferentes sonidos. Que están asignados a nuestras notas del teclado y podemos disparar. No solo podemos trabajar con las notas que tenemos asignadas al teclado, sino que ahora podemos crear patrones con el step sequencer o el secuenciador por pasos. Algo que se echaba mucho de menos y que sobre todo utilizan gente que se dedica más a crear música electrónica, hip hop, beats... Todo este rollo. Y ahora que hemos visto las novedades, vamos a hacer una canción. Podríamos coger este beat, traerlo aquí, hacerle los cortes y... Ya tendríamos cada uno de las partes de los elementos de esa batería aquí en nuestro teclado. Vamos a hacer una nueva pista. ¿Qué queremos grabar? Una guitarra. Muy maravillosa guitarra que hace tiempo que no la ves. Una Sur. Ponemos el Loop con la L. ¡Suscríbete al canal! Y ahora lo que nos faltaría sería un bajo que meterle aquí. Y ya lo tenemos listo. Y ahora que tenemos nuestro Loop hecho, podríamos abrir la ventana de Grid y llevarlo todo aquí. Y ahora podríamos empezar a dar forma a nuestra canción. Y ahora que tenemos nuestros Loops ya hechos, podríamos grabarlos en la vista de Arrangement. Y si activamos esta opción de aquí, en cuanto empecemos a grabar, aquí se va a empezar a grabar lo que tenemos aquí en Queue. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Y además luego tienes el plugin de Remix con el que puedes hacer filtros y demás. ¡Gracias! 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 Creatividad al poder. Espero que este vídeo te haya ayudado o haya sido entretenido. Si es así, déjame un like aquí abajo y no olvides de suscribirte. Y déjame en los comentarios también qué te ha parecido la nueva actualización de Logic Pro. Nada más. Eso es todo. Nos vemos. ¡Gracias! Oh, 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 oh Oh, 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 oh